La red, atrapados por el fútbol, 102.1 Apareció en el área, pero Liga comenzó desde la izquierda y su carrusel hacia la derecha Y Edison Méndez, una vez más, que tiene en ese zapato derecho Edison Que centro espectacular anticipó a todos, sorprendió a todos, Patricio Urrutia Metió el frentazo, se quedó seco, paradito Villafuerte Y explotó la cancha de la U, a los 5 minutos 30, recién se estaban calentando, no El resto, porque el Patu Urrutia pone a volar a su hinchada Liga 1, Barcelona 0, en la cancha de la U Explotaron las espaldas de George, para llegar Méndez con gran clase Levantar el centro, a la altura del manchón del penal Y un hombre no programado en el centro El volante de marca, Patricio Urrutia Entre los zagueros centrales, apareció cabezazo Cambió la ruta del balón, se fue a la derecha, cerca del poste Derecho del arco de Villafuerte Que solo atiró a mirar la trayectoria de la pelota Y en el arco sur, Liga marca el primer gol a los 5 minutos Un cabezazo soberbio de Patricio Urrutia La red